Bueno, les explico para qué me puse el traje como si soy mi propio jefe y teñí los zapatos en la parte que está pelada con marcador, con sharpie. Y es que la ciudad del Doral me dio un reconocimiento hoy, una bendición a mí y a mi hermanito Antonio Torrialba por ese bello documental El Poder de un Pulse. Se preguntan cuál fue ese documental, hace tres años, dos años y medio nos ganamos un Emmy Awards por ese documental. Para quien no lo ha visto, se lo dejo aquí, deslizo. Este reconocimiento es muy importante, te la da la ciudad del Doral, la ciudad donde yo vivo en los Estados Unidos. Y quiero darle las gracias a la alcaldía del Doral, al vicealcalde y al alcalde por darme la oportunidad de tener este gran reconocimiento que es muy importante para mí y para mi carrera. Así que les pido a ustedes, ayúdenme, como siempre me ayudan, vayan a su Instagram y denle las gracias conmigo por darme esta oportunidad. Para que ellos sepan que esto no me lo gané yo solo, sino que ustedes fueron parte de esto. Así que aquí les dejo los arrobas para que me ayuden.